Facundo, que lindo ganar así, segundo al hilo, ¿cómo lo siente el plantel? Nos viene, nos calza bárbaro la verdad esta victoria. Tuvimos un arranque con muchos altibajos y ahora pudimos meter dos al hilo por primera vez en el torneo. Se viene un feature bastante inspirador para nosotros y bueno, nos tomamos aire con esta victoria. Eso, hablame de eso, arrancaron ganando la Unión Atlética un candidato al principio del torneo y después se veía ustedes que iban a tener un campeonato así, ¿los sorprendió? ¿Cómo los tomó por sorpresa? La verdad que ligamos un poco mal con el tema de que no tenemos localía. Esta es la primera vez que jugamos, que venimos a tirar antes en la misma cancha. Siempre vamos a tirar en olivoli, jugamos local en otro lado. Esa ventaja que es muy importante en este torneo no la tenemos. La suspensión de Trevor, muchos factores que nos han complicado y bueno, perdimos partidos en finales cerrados que nos mataron anímicamente pero creo que ahora ya nos podemos meter en el pelotón del medio. Y podemos aspirar a meternos entre los ocho porque depende de nosotros. Sobre tu rendimiento, ¿cómo te venís sintiendo? Hoy entraste muy bien, con confianza, como siempre, siempre tenés ese carácter que se demuestra en defensa y en ataque. ¿Cómo te lo venís viviendo vos? La verdad estoy muy contento acá con el rol que tengo, ese de revulsivo del banco pero no solo a defender y pagarse en la esquina, también puedo jugar picanroles y general desde el uno por uno. El equipo me da esa confianza, Javier y Federico me dan la confianza de tomar decisión adentro de la cancha como si tuviese capaz de experiencia en este metro cuando es la primera vez que lo juego. Así que estoy muy agradecido con el club y con mis compañeros en eso. Bueno Facundo, debido a esa rebeldía, esa resistencia que siempre tenés, hoy te vamos a hacer entrega al jugador Poxipol. ¿Tenés algo para arreglar o algo? No, vos no sos muy... yo te conozco, no tenés. No, mi hermano me estaba pidiendo uno, Mateo, me estaba pidiendo uno, así que... Aprovechame el saludo ya y se lo damos, se lo damos a él. Facundo, felicitaciones, lo mejor en lo que venga. Facundo Isordale, jugador de Olígol Mundial.